Vamos con el capacitor. El capacitor es otro de los componentes que nosotros vamos a poder testear. Recuerden el cableado, el cableado aplica no solamente para ese cable, si también para el cable de termostato. Recuerden la gráfica que teníamos anteriormente, el cable de termostato, si por alguna razón no nos está llegando el voltaje al cable del termostato, hay que checar qué? Continuidad. Hay que checarlo, hay que checar continuidad, hay que ver de dónde se rompió. No. La continuidad no puedes testear con el voltaje puesto. Tiene que apagar el circuito. No testee continuidad con el voltaje puesto. Apague el circuito y entonces ya proceda a testear la continuidad. Exacto. Porque si usted trabaja con la continuidad, recuerden que ese aparato tiene adentro una resistencia, que es la que le va a mandar los números necesarios. Ahora, el capacitor. Tenemos el capacitor. El capacitor dual que nosotros conocemos en el área consignado, a esto le llamamos dual capacitor. Dual capacitor. Puede ser este, esta, esta palabra de dual capacitor solamente le corresponde al run capacitor. y el otro se llama star capacitor y el star capacitor siempre tiene cerámica negra afuera. El star capacitor. Start. Es aquel que tiene cerámica en la parte de afuera y solamente tiene dos conexiones, este tiene tres. Uno es el común, el otro es el hermético y el otro es el fen y este solamente tiene power in y power out. Solamente. Este se le llama star capacitor. Y es este que están viendo aquí. Solamente es de cerámica. El otro, el run capacitor puede ser cilíndrico o puede ser ovalado. Puede ser de solamente dos conexiones o de tres, pero el de tres a ese se le llama dual capacitor. donde el número que le aparece allí a ese capacitor, su voltímetro tendrá que registrarlo y si no lo registra, entonces tenemos que ver por qué no lo registra. Dicho esto, borro yo lo primero que había puesto aquí que ya lo vimos y el capacitor tiene diferentes medidas puestas, pero se mide en micro ferrets, así. Y el símbolo para medir micro ferrets va a ser siempre así. De esta forma tiene así y el otro es básicamente lo mismo, solamente que está curviadita así. Ese es el signo de los micro ferrets. en el del dual capacitor tenemos que uno tiene la letra C el otro tiene la letra H y el otro tiene la letra F pónganlo en micro ferrets si vean el símbolo de el micro ferrets hay que testearlo ahora agarren el capacitor ponemos el voltímetro en los micro ferrets y testeamos el capacitor en el duo capacitor les dije que tenía tres uno dice común el otro dice H el otro dice F ¿por qué no se ¿por qué no qué hace me marca y hace un sonido audible no 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 eso ¿por qué? me está marcando normal porque estamos nosotros testeando el capacitor ¿cómo se testea? se pone primero el cable se pone en el común ahí dice el común en la H ¿por qué en la que? en la común se pone el cable negro en el común en la C ok y el otro la H y te tiene que dar ese número hay que registrarlo hay que apuntar ese número no asegúrate que esté bien puesto 30 30 apuntar ese número ahora 34 45 ahora vean el capacitor y vean el capacitor y vean qué capacidad tiene ese capacitor ¿qué dice? dice 45 65 65 65 ok apunta ahora vean ahí mismo en el capacitor ahí dice tiene un número posiblemente puede decir 5% más o 5% menos ¿qué quiere decir? que si ese capacitor ese valor ese capacitor si tengo yo 5% más de lo que dice el capacitor el equipo va a trabajar y solamente puedo tener el 5% menos y allí todavía puede trabajar pero si no tengo yo esos valores el capacitor no sirve ponle ahí 45 menos menos el punto 5% o menos o más el punto 5% este es porcentaje ok este es el porcentaje de modo que si yo tengo un capacitor que este capacitor de aquí si yo tengo este capacitor y dice que es de 35 y luego me va a decir 35 más 5 y luego dice que tiene que tener el 5 más o 5 menos y este es el porcentaje que quiere decir que los 35 el número más alto el número más alto del capacitor este es el que arranca el compresor ese número es el que yo necesito para que el compresor arranque y ahora me voy a la tolerancia esta es la tolerancia del capacitor digo si tengo 5% más no importa que sean 36 37 siempre cuando esté en ese rango me va a trabajar no le puedo poner un capacitor más grande va a arrancar pero lo va a quemar poco a poco porque estamos metiéndole más presión y voltaje por eso el compresor ahí dice qué tipo de capacitor tiene que tener recuerdan en la primera clase cuando les dije de este compresor recuerdan cuando les dije cuáles eran los números que tenían aquí este compresor no les dije ya no se acuerdan de no ok ok este compresor dice que es un single phase este compresor y dice que tiene que trabajar con un capacitor de 60 el compresor este tiene que trabajar con uno de 60 entonces esos capacitores que yo les di tienen la capacitancia necesaria para arrancar no pero más sin embargo si yo les doy un capacitor más grande no ahí dice ese capacitor es de 60 entonces este capacitor tiene la capacidad de arrancar ese compresor ahí dice que medida es entonces en el capacitor de cerámica por lo regular los números van a ser más altos testé lo apuntas el número y lo pasas para atrás para que ellos los destien también y allí en el ahí no dice porque no es un dúo recuerden que el dúo solamente va a tener recuerden que lo apunté allí exacto el dúo capacitor es aquel que tiene la capacitancia para el compresor y para el fan el común detecta para el h quiere decir hermético o hermético eso lo quiere decir ahora ahorita que lo pasen para allá para atrás van a testear ustedes el capacitor igual el mismo capacitor 102 103 ahora ustedes que están aquí ya testeen el duo capacitor para el fan ya sabemos que el compresor funciona ahora quiero saber si el fan funciona la F es para el fan para el ventilador del condensador ahí mismo dice ahí está igual ahí está igual es capacitancia es capacitancia y ¡Gracias!